Derechito al vicio Más grande que el tankoban común que vemos normalmente Pero con el estilo y las hojas que vemos en los mangas japoneses Solo que completamente en inglés chicos Así que vayamos derechito al vicio para conocer la historia de Shintama El Silver Soul, el alma plateada Ya por si vemos en la portada a nuestro samurai platinado Con el pelo todo desenredado Con una espada de madera en una época donde les prohíben utilizar espadas de verdad Y además Shintama como le dijimos significa Soul Silver, el alma plateada Del otro lado tenemos en la contraportada el formato japonés Con toda la publicidad de la Shonen Jump Advance Y obviamente la sinopsis de esta historia con sus tres protagonistas Así que vayámonos derechito al vicio para arrancar con esta historia Que te digo es una de nuestras favoritas de la Shonen Jump Porque no solamente está lleno de referencias Sino que tiene mucha, mucha vitalidad Mucha comedia Además mezclada con un poquito de acción En sus arcos más serios, más importantes Vemos entonces acá que Si, el tipo de hoja no es el que estamos acostumbrados a leer 100% blanquecino Pero es bastante adecuado para la tinta Para la impresión misma de esta historia En este mismo volumen vamos a ver los primeros 6 capítulos Más un bonus tracks Con el Dandelion Que fue la primera publicación del autor Arrancamos viendo una espada Que es la espada de un samurai Si no se puede utilizar Si no es más que su alma Dice Vemos que el protagonista Shinpachi Junto con su hermanita acá Están despidiéndose de su padre Aquel que manejaba el dojo de artes Espada chinas Y que iba a quedarles en manos de ellos Pobrecitos al perderlo a su viejo El dojo también se encuentra en peligro Vemos acá una primera imagen Donde tenemos a nuestro Shin Toki En su motoneta En su vespa Agarrándolo a Shinpachi Samurai Country Hace mucho tiempo El país era llamado El país de los samuráis Hasta que una raza de extraterrestres Llamados amantos Iban a gobernarlos Iban a invadirlos Y el Bakufu Se iba a apoderar de esta ciudad De este Japón Pero prohibiéndoles Sus samuráis Es acá donde vemos a un viejo Un viejo tendedero De un mercadito Gritándole a Shinpachi Y dándole un par de golpes Hay mucha comedia gráfica Violenta en esta historia Así que Acostúmense chicos Vamos a ver que Shinpachi Trabaja de cajero Ya que no puede ser samurái Ya que no puede defender su honor Ante todos estos amantos Estos extraterrestres Que ahora trabajan Para el gobierno Para controlar sus vidas Pero mientras ven Como lo están fajando A Shinpachi Va a aparecer Un chabón Platilado Con el pelo ahí Con los ojos medio muertos Como de pez Y una espada de madera Siendo que Están prohibidas Las espadas reales Las espadas de metal Pero este samurái silencioso Con la cara Mirando hacia las nubes Va a darles un par de golpazos Y les va a decir Ey Ustedes arruinaron mi parfaite Ustedes no me dejaron comer El único dulce Que puedo comer Ya que parece Que tengo diabetes Les dice Los caga bifes Y le dice Ey Shinpachi Gambate O sea esforzate Le dice Y se larga Y en ese momento A Shinpachi Lo viene a buscar la policía Como Ey ¿Por qué le estás pegando A estos tipos del gobierno? Le dicen Y entonces Shinpachi Se larga a correr Diciendo No pará Yo no hice nada Fue ese chabón Y el chabón Se está escapando En motoneta Pero Shinpachi Lo alcanza a toda velocidad Esto ya Difiere mucho De lo que vimos en el anime Pero aún así Shinpachi Logra alcanzarlo A Shinpachi Hacia donde vive Pero se encuentran Con la hermana Acá vamos a conocer A Otae-san La hermanita De nuestro Shinpachi Pobrecita Que está en su casa Dice Ey ¿Qué estás haciendo Acá perdiendo el tiempo Con este vago? ¿No tendrías que estar trabajando Para pagar nuestra casa Nuestro dojo? Shinpachi le dice Pero ¿A qué carajo Importa el dojo? Si era de nuestro viejo Y no nos daba bola Al final Otae también Lo caga bifes A nuestro Shinpachi Por haber hecho Que despidan a su hermano Sin embargo Muestra que no es Una doncella del todo Sino que es una gorila Que puede cagarlo a bifes Como si nada Que tiene la fuerza bruta De un simio Y entre los dos Lo cagan a bifes A Shinpachi Digo A Shinpachi Pero al final Aparecen entonces Los endeudadores Aparecen los de Los chabones Que te vienen a buscar La platita Esos que te vienen A obligar A que les pagues Todas Y le dice Ah no tienen la plata Para nuestro dojo Bueno me vas a tener Que pagar con carne Quiero carne Y secuestren a Otae Cuando le están Por detener a los bifes Al final Otae termina aceptando Para poder pagar La deuda De su viejo Y acá el chabón El dueño del dojo El que les paga El alquiler El don barriga Turbio Japonés Les dice que Están prohibidos Los prostibuletes Los lugares Para atender A los hombres Solitarios En la ciudad de Edo Pero Flotando en el aire No hay reglas Así que la va a poner A trabajar ahí En medio de un burdel En el aire Ella le dice No importa Lo voy a hacer Por mi viejo Si Y Shinpachi se queda triste Porque dice Está entre defender Lo único que queda De mi viejo Defender el honor De mi hermana Por otro lado Shintoki se está preparando Un pastel Para poder Tener energía Para acompañar a Shinpachi En el combate Para rescatar A su hermano A Toe San Sin embargo Ya de por sí En el camino Un policial Les viene a decir Ey ¿Qué hacen corriendo? Usted no puede rajar Así A toda velocidad Y se va a tener Esa espada Lo cagan a Biface Y le terminan Robando el auto Y mientras tanto Ahí en el burdel espacial Otae San Es bastante brusco Otae San A pesar de que sea dulce Con las palabras Es muy fuerte Y no puede acostumbrarse Con esa cara triste A su nuevo trabajo Entonces El barriga espacial Le quiere manosear Con de todo Diciendo Ah No voy a decir Esa frase Pero sí Sí Ya vas a aprender Le está por decir Y mientras Unos semios Dicen Eh no ¿Qué fue ese choque? Vemos como el patrullero Donde estaba Shintoki Donde estaba Shinpachi Cae Para poder salvarlos Hello Oto Oto Otojobs Es como se dice En japonés Va en inglés El Shorosuya El trabajo de changarín Que tiene nuestro Shintoki Vienen a rescatar A Otae San Si Entonces ahí empiezan Los combates Totales Y vemos que Shintoki es fuerte Pero apenas puede Va a salir corriendo Igual No es un héroe Que dice Bueno Me los venzo a todos Sino que corre Al igual que Shinpachi Al igual que Otae San Y justo 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 Cuando están A punto de ir Los detienen ahí A puntos para Ya para caerlos a tiros Pero se encuentran En una caldera Y todo el barco espacial Termina cayendo Cayendo hacia la tierra Donde los policías Los pueden arrestar Pero que sucederá entonces Vemos acá como La hermana Otae San Se da cuenta De que Shinpachi Acaba de encontrar algo De ver algo En este Shintoki En este ser especial Le dice Vos tenés que seguir tu sueño Vos tenés que seguirlo Sé que sentís algo en él Yo voy a tratar De proteger el Dojo Y así vemos Un pequeño flashback De los dos hermanitos De como heredaron No solamente el Dojo Sino el espíritu Samurai de su padre Y este chabón Acaba de ver Ese mismo espíritu En el platinado Que ahora pelea Contra la policía Pero vamos Al siguiente capítulo Acá tenemos Una pequeña imagen De Shinpachi Tratando de esquiar En el siguiente capítulo Vemos como está La vieja La vieja Que le paga Que le renta La kazucha A Shintoki Y no le están pagando Si La vieja Otose Tiene un barcito De licor Y arriba Le tiene alquilado El piso A nuestro Shintoki Shinpachi le dice Dale Tenemos que trabajar Si no Nos van a echar En cualquier momento Lleva un mes Y todavía no me pagaste Están viendo la tele Dicen que están Ocurriendo Cosas malas afuera Y ahí les tocan Las puertas Y aparece Un sujeto Con gafas Ojo con esto El sujeto Con gafas Trabaja para el gobierno Y les quiere dar Un trabajito Pero los obliga A punta de pistola No es un trabajo cualquiera Es un trabajo Bastante turbina Él es del departamento De control de inmigración Y justamente Al príncipe Que acaban de traer A la tierra Se le escapó Una mascotita Entonces acá Hay una pequeña discusión Entre Shintoki Y entre este Antiguo samurai Que al final Terminó trabajando Con los samanto Consiguiendo un puestito En el gobierno No, esto es un guiño Hacia la corrupción Japonesa Y de como algunos Terminaron pasando De un lado Al otro bando Pero vemos acá Al príncipe Que se parece Un majinbu Con patas Que se le escapó El animalito Y ellos Siento que Se le escapó un gato Que me trajiste acá Para buscar un gato No, dale Vení Que no es un gato cualquiera Y te vamos a dar Buena platita Para que podés Y arregles tus problemas Termina siendo Terrible monstruo El que aparecía En las noticias Que estaba destruyendo casas Pero para este príncipe Majinbu Este monstruito Es una linda mascota Entonces le dice No, tenés que traérmelo Sin lastimarlo Siento que dice No, mi espada Pide Mi espada Pide sexo Y carne Entonces cuando lo agarra A Shinpachi Este monstruo tentacular Siento que dice No, hay que detenerlo Usando toda la fuerza Pero, pero, pero El gafas Dice No, no, no Vos tenés que completar Este trabajo Sin matarlo ¿Entendés? Y lo está amenazando A punta de pistola Pero Siento que No le tiene miedo A una pistola Shinpachi le dice ¿Qué? ¿Vamos a coexistir Con estos a manto? ¿Tan fácil Te rendís ante ellos? Y al final Shinpachi aplasta Por completo A este bichaco Espacial Para salvar La vida de su compañero El príncipe dice No, mi pequeño Pupi Pai No Le dice Mi Pupi Pai ¿Cómo pudiste? Lo vas a pagar Era mi mascota Se queja Se queja Se queja Hasta que Gafas Se da cuenta De eso Se da cuenta De que no puede Vender su alma No solamente Se puede rendir Ante el mejor postor Y le da un tremendo Golpazo Al quejón De su jefe Sabiendo que Acaba de perder Su laburo Por esa decisión No fue una buena decisión Pero es la que Tendría un samurái Y acá vemos Un par de palabras Del autor Que se auto percibe Gorila Y este tercer capítulo Ya vamos a convencer A nuestra tercera pata De esta historia Si La buena de cura Vamos a ver ¿Qué sucede? Se encuentra Shitoki Se encuentra Shibachi En su motoreta Hasta que En el medio del camino Atropellan a una chica Una coloradita Con su peinado Medio chino Con ropa medio china Y con un paraguas En plena luz del día Y dice No, no, no Se remurió Mejor rajamos Sí Pero Cuando la están llevando Para el hospital Aparecen unos yacuzas De la nada A querer cagarla A tiros Ella se despierta Agarra su paraguas Y empieza a cagarlos A tiros A ellos Y dice No, no, no Pará Ustedes son estúpidos Me chocaron Y ahora se quieren ir Y la chica Tiene tremenda fuerza Detiene directamente La motoneta No les deja escaparse Y salen huyendo Con ellos Entonces les cuenta Su historia Dicen Yo realmente Vengo de una familia Muy muy pobre Y para poder pagarme Mi comidita Mi platita Me uní con estos Vándalos Haciendo trabajitos Estos trabajitos Eran recontra turbios Ella era una matona Sueldo De estos mini mafiosos Pero al final La comida Ya no sabía tan rica Ya estaba harta De hacer eso Ya no quería Vivir en ese lugar Tan terrible Y decidí escaparse Pero siento que Dice Bueno Ese no es mi problema Nos vamos A lo que vemos Como los mafiosos Dicen Paren No ven que esta piba Es de re fuerte Es de la raza De los yatos Si nosotros no lo tenemos Cualquier otra banda Lo va a tener Tenemos que aniquilarla Aniquilarla O devolverla A nuestro bando Mientras Shinpachi Trata de ayudarla A ella Mientras ella Se lo bardea Con de todo Vemos que Los vuelven a Emboscar Los mafiosos Dicen No Vos tenés que venir A trabajar con nosotros Y ella dice No Lastimar gente No está bueno Por plata Pero en medio De Uy La estaban por pasar Por encima Con un trencito Hasta que aparece El Yorosuya Shin Toki Nuevamente Para salvarle Las papas Si Los saca del riel No los atropellan Y se ponen A pelear Contra los yakuzas Vamos a ver Que al final Del día Cura de los persigas Su casa Y le dicen Bueno Yo me voy a quedar A vivir con ustedes No me van a dejar Acá sola En un mundo Tan triste No Ellos lo quieren Dejar Ellos La quieren Reabandonar Mientras Shin Toki Lee su revista Jump Pero la fuerza bruta Los termina convenciendo Vamos a ver El siguiente capítulo Donde Nuestra Pequeña Gura Se pone a comer Todo el manis Que puede Del bar de Otose San Pero no paga No tiene plata Para una cervecita Ni para un jugo Ni nada Y le dice No cría Acá no te vamos A regalar comida Pero ella come Y come Y come Y nadie la puede Detener Porque es re fuerte Y es que En esta historia Vemos que Así como Shin Toki Terminó Aceptando A nuestra Gura En su casa También la vieja Otose Aceptó Una nueva trabajadora Caterine Que es muy gracioso Como a veces Los japonesos Utilizan nombres en inglés Scaterine En realidad Es una manto Es una chica gato Pero por qué La aceptó ¿Cuál era su ¿Cuál es su lugar? Vamos a conocer En este capítulo Aparece la policía Diciéndoles Che Venimos a investigar Porque hay una ladrona Dando vueltas Por toda esta ciudad Acabura Tiene un pequeño Flashback De cómo vino A arrastrar Se agarró De una nave espacial Para llegar a la tierra Rebandala Y A todos Se le roban Todo A Shin Toki Le roba La motoneta Le roban Los lentes A Shin Pachi Y sale corriendo Nuestra Caterine Diciéndole Hasta luego Vieja Estúpida Entonces Shin Toki Y los demás Roban de nuevo Un patrullero Para querer Ir a buscarla Y recuperar su Recuperar su Motoneta Y todas sus cosas Pero al final A quien se encuentra Encontrando A quien se termina Encontrando Nuestra Caterine Es la vieja Otose Que le dice Bueno Seré una estúpida Pero me interesa Ayudar a los demás ¿Acaso me mentiste Cuando te encontré? Y acá le cuenta La historia De cómo fue Que conoció A Shin Toki Shin Toki No tenía nada Que comer Y Otose Había perdido A su marido Ahí la estamos viendo Directamente Desde el cementerio Y Shin Toki Le preguntó Si podía comerse Su comida Que le dejó Como ofrenda Le dijo Si dale Preguntale A ver que te dice Y le dice Si Si buenísimo Le dice Shin Toki Pero siempre Desde ese momento La voy a proteger Y es así como Termina deteniendo A Caterine Que termina Yendo ahí Apresada Por la policía Pero vamos a ver Que el corazón De Otose Le va a terminar Perdonando Incluso A esta ladrona Mientras que el autor Piensa acá Ay como me gustaría Hacer una tarta De manzana Mentira Un cheesecake En vez de ser mangaka Por otro lado Vemos que los Yoros Uya Todavía se siguen Preguntando Che Tenemos que trabajar Tenemos que conseguir Dinerito Nos quedemos acá Nos quedemos acá Todo el día Gura está diciendo Que planeta tan triste Tan peligroso Ayúdame Mami Mientras sangra Pero La suerte Les golpea la puerta Vemos acá Que un cartero Chocó directamente Contra El barcito De la Otosezán Y viene con una cartita Para Shin Toki Donde le piden Que vaya a enviar Un paquete Directamente a la embajada Ahí vemos que Uno de los guardias De los Amanto Que es un hombre perro Le dice Che que están haciendo acá No ven que hay Muchos terroristas Tirando bombas Nosotros no tenemos bombas Tenemos este paquete Y explota con de todo A los que salen corriendo Porque el hombre guardia perro Ya cree que son terroristas Y quien le está esperándolos ahí Nada más y nada menos Que este chabón Que vamos a ver Que misterioso es Se llama Katsura Y acá En la versión Vamos a ver Al largo de toda la historia De Shintama Que a Katsura Siempre a Shin Toki Le va a llamar Con otros nombres Que parecen Katsura En japonés sería Con muchos Katsus Muchos Katsa Cualquier cosa que convene Con Katsura en japonés Pero en inglés acá El primer chiste Lo hacen con Sairo En vez de Katsura Es un chiste Que podés utilizarlo De muchas formas Fonéticamente Pero bueno Al final Katsura Su viejo amigo Y conocido Si es un terrorista Y lo termina Salvando A Shin Toki Y acá también Vamos a ver Como nos presentan Al Shinsengumi A la policía De antiguos samuráis Que se reunieron Bajo el Bakufu Bajo este gobierno De los Amanto Para servirles Directamente A pesar de que Estos no fuesen Samuráis con castas Eran unos samuráis Que al final Se decidieron ser Samuráis Solamente por el espíritu Más que por La Más que por La sangre Como tenían Antiguamente Pero bueno Acá ahora Son los perros Son los policías Del gobierno Son los perros De los extraterrestres Mientras que Shinpachi Y los demás Se dan cuenta De que La policía Ya los tiene Como terroristas De que Los ponen En la tele Y dicen ¿Y quién es este Katsura? Ah bueno Es un terrorista Y Katsura le dice No Nosotros no somos terroristas Nosotros somos patriotas En el pasado Luchamos Para poder sacar La invasión Pero perdimos Y este mundo Quedo completamente Podrido Y nuestra pelea Todavía no ha terminado Shinpachi Quiero que te unas Conmigo a la rebelión Le dice Acá vemos un pequeño Flashback Como antes Se lo conocía Como el Lobo plateado Sería la traducción En español Pero acá le pusieron Como Demonio plateado Aunque también Podría ser Más o menos Él era Uno de los líderes De esta lucha De rebeldes Contra los amanto Que pelearon Hasta el final Para poder sobrevivir En su estilo De vida samurai Pero que Al final Shinpachi Desapareció Al igual que los demás Solamente que Katsura Se reunió Con los pocos Lideró A los pocos Que quedaron Para poder formar Esta rebelión La guerra No ha terminado Shinpachi Le dice Vamos a necesitar De tu fuerza Para poder vencerlos Hasta que El Shinsengumi Aparece Los rodea Y los empieza A cagar a bifes O sea En realidad Lo que hacen Es darle La orden De exterminar Por completo A los rebeldes Shinpachi Escapa Tiene su primer Enfrentamiento Contra Ijitaka Contra El líder De los Shinsengumi Que parece Re malote Que parece Que solo le importa Luchar Y aca Me mata Que su vicecapitán Lo que hace Es tratar De matarlo No comba Su caso Directamente A Ishikata Todo el tiempo Pero A Katsura Se le escapa Una bombita Para explotarlos A todos Que iban a utilizar Para explotar La embajada Y Shinpachi Para salvarle La vida A todos Le dicen Corranse Locos Hay una bomba Se tira Contra la ventana Y termina Salvándolos Bombardeando El cielo Katsura Se escapa Pero se da cuenta De que El alma De su amigo Todavía Sigue vigente Pero que tipo De vida Tiene Es una vida Hermosa Es una vida Genial O vale la pena Vivirla Solamente Por tener Amigos Así terminaría Este primer tomo De la versión De Shintama Pero Tiene como extra Dan de Leon La primera obra La primera La primera Historia Autoconclusiva Del autor De Hideaki Sorachi En esta historia Vamos a ver Como se encuentra Un chabón Con una minita Que es una samurai Y son como Exorcistas De espíritus Y la historia Se hizo bastante larga Porque el chabón Es medio yakuza Tiene el estilo De Shikata La minita Tiene el estilo De su vicecapitán Pero es mina O sea Y al final Terminan siendo Perseguidos Por más autos Es como La verdad Bastante largo Todo para rescatar El alma De este viejo Que no se quería ir Porque quería Despedirse De su esposa Pero bueno Está bueno Como extra Está bueno Como extra Para este Para este manga Para este primer volumen Y la verdad Nos gustó Un montón Y tiene muchas diferencias A lo que podías ver O en el anime O directamente En las películas Light Action De Shintama Somos el recién Esperamos que esto Te haya divertido Entretenido Informado Hecho pasar el rato Nos vemos en una próxima ocasión Yéndonos siempre Derechito al vicio Nunca olvides Escribirnos Y seguir siempre A tu alma Samurai Eso suena muy cursi Ha 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 Don't speak I know just what you're saying So please stop explaining Don't tell me cause it hurts No, no Don't speak I know what you're thinking And I don't